La Comunidad de Burnes La Comunidad de Burnes Muchas gracias por estar aquí, a todos, nosotros estamos en el lugar del Consejo Municipal, que nos le pedimos a los señores concejales que tenían a bien utilizar nuestras materias para poder estar presentes en este acto. Y para nosotros, aquí estamos los seis concejales y el alcalde, representante, jefe de servicio, representante de la Comunidad, para nosotros es importante, digo para nosotros como Municipalidad, este premio aniversario para recordar a personas que han hecho mucho con la Comunidad. Dentro de todo lo que significa el Departamento de Cultura, algunas actividades que quizás por mucho no sean muy bien entendidas, quizás no sean muy de mucha ciencia. Pero esto es un museo con nuestra historia, que habla con el nombre de Raúl González, en una ceremonia que se hizo en la ceará en la calle que está al frente. Y este museo fue la esposa, y así ha sido, la palabra se ha cumplido, ella está cumpliendo el museo, porque tiene su actividad aproximadamente hoy. Y la otra manera de jornada nosotros lo atributimos con una persona de la Municipalidad. Por lo tanto, el museo está todos los días abierto hacia la gente, para que la gente pueda conocernos, todos nosotros los grupos. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer, es una invitación que hay que hacer, que cada uno de nosotros pueda hacer un recadero de un motor de este museo. Porque se va a conocer a las personas que nos visiten por otros motivos, decirles, yo al museo, o sea, hacerles, como dicen, entre comillas, es muy bueno, nuestro museo lo que es muy bonito, pero hay cosas preciosas acá, hay historia, y nosotros como pueblo, si queremos crecer, no bastan los proyectos materiales. Yo lo largo en Diego, yo lo largo en Patroctorio, yo en La Carola, y no bastan solamente los proyectos materiales, de hacer un camino, un puente, una población, sino que nosotros nos ayudamos con mucha fuerza y mucho, mucho íntimo a nuestro colectivo, 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 a nuestro colectivo. De todo tipo, y hemos pedido, y hemos tenido el valor también de la válvara, sobre todo a la exposición de la cultura. Entonces, vamos a seguir con todo nuestro empeño en formular la cultura de nuestro pueblo, hacia los jóvenes, traer a los colegios, traer a los cursos, como más, como parte, sobre el programa, que quiero hablar de personas, con la directora, con la publicación, que nos acompañan. Pero que los directores tengan, como, o queremos, por su curso, que le aplique, de ella misma, o otra persona más, si no tenemos tanto, no es lo que significa cada uno, esta fotografía, lo que significa cada uno, estos personajes. Nosotros, si nos conocemos, a nosotros mismos, vamos a ser más grandes. Y vamos a ser más grandes si no respetamos a nosotros mismos, o sea, si nos encontramos, a donde vivimos, y quiénes somos. Yo creo que más del doble de las fotos todavía están guardadas. Mucho más. Así que todos los días llegaba con una tabla de fotos, una tabla de fotos, una tabla de fotos, una tabla de fotos. Y se formó esta comunión entre los dos. Hasta el extremo, que yo lo acompañé muchas veces, a actividades, incluso en Santiago. Hasta el destino Ricardo Rodríguez, que también nos acompañó en una oportunidad que vivimos en el Museo, en el Museo Histórico Militar, ¿cierto? Con la invitación de Raúl. Y así fue el asunto con Raúl. O sea, él a mí me miraba como padre, yo lo miraba como amigo, pero él me miraba como padre. Cuando murió Raúl, quedó cerrado este museo, cuando se hizo el inventario. Después de su muerte, la señora Patricia Valenzuela, señora de Raúl, me fue a pedir ayuda para terminar el inventario. Porque faltaba inventariar todo lo que era papelería, papeles. Y yo la vine a acompañar por varios días. Y encontraba un cuaderno que decía, autobiografía Raúl González de Allende. Entonces le pedí autorización, la señora Pati, le saqué fotocopia, leí esa autobiografía, la encontré muy interesada. Esto es una parte del aporte cultural que está haciendo la Municipalidad de Agulnes, ¿cierto? A través de esta gran obra que nos regaló Raúl antes de partir. Es la edición de un libro. Con toda la vida, todo lo que se pudo recopilar, escrito por manos de él. Y con información de lo que fue para completar su vida. Esto, con el apoyo municipal, se concretó en un libro que a continuación queremos hacer una entrega simbólica. Porque es el primer libro que está editado y que ahora hay que reproducirlo. ¿Cierto? Así que quiero invitar a la señora Patricia, ¿cierto? Señora de Raúl, y a la mamá, por favor, que se acerquen a este escenario improvisado. Para que reciban de parte del señor alcalde de la comuna, don Rodrigo Lapuente, el libro que sirve a la primera edición. Dice así, dice que los grandes hombres hacen la historia de los pueblos. El historiador es el hombre que nos trae esas historias al presente para guiar a las generaciones militeras. Ojalá, como sea, que se nos ponga en cuestión con nuestros hijos, que desde nuestro pasado, aunque esté pasado, siempre va a estar vigente y va a estar presente. Yo sé que mi hermano arriba, la pirámide de Magno, a lo mejor no la terminó. Porque tiene cinco tapas. Él llegó en la puerta, en el auto de conocimiento. Yo creo que a lo mejor, ahora desde arriba, está llegando a ese tapo de la pirámide. Y yo creo que a lo mejor, 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 a lo mejor. Muchas gracias.